Música Producto de la iniciativa del entonces rector de la Universidad Michoacana Melchor Díaz Rubio y un grupo de nicolaitas, surgió la idea de contar con una emisora de carácter cultural dependiente de la máxima casa de estudios de la entidad. Sin embargo, la posibilidad empezaría a surtir efecto un 12 de febrero de 1974, donde se notificaba por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la asignación de la frecuencia de 1.370 kHz en Morelia, Michoacán, para ser ocupada en servicio de urno exclusivamente, mientras que el 8 de marzo del mismo año el Consejo Universitario autorizaba su funcionamiento estableciendo por nombre Radio Nicolaita. Los trámites legales para la instalación de una radio universitaria nicolaita se concretaron bajo el rectorado del Dr. Luis Pita Cornejo y fue en 1975 cuando se realizaron los primeros proyectos de instalación. Es de destacar que para su ubicación se plantearon inmuebles como el de la preparatoria Ingeniero Pascual Ortir Rubio y el Colegio de San Nicolás. Sin embargo, la construcción de ciudad universitaria y la ya existente en el nuevo campus Infraestructura de la Torre de Control del antiguo aeropuerto de Morelia sería fundamental para optar por este sitio, para albergar a Radio Nicolaita, sitio que ocupa hasta la actualidad. A más de cuatro décadas de existencia, Radio Nicolaita es un medio de comunicación cultural alternativo que incide en la comunidad académica y en la sociedad en general, mediante el cual se informa, educa y difunde la cultura local, nacional y universal. Cuenta con una oferta programática variada y de calidad que propicia la difusión del conocimiento científico, humanístico, tecnológico y artístico, con un alto compromiso con el desarrollo social y de la comunidad Nicolaita.